Este especial ya lo hemos tenido por varias semanas en lo que es la tienda de Walmart y esta semana también lo tenemos a muy buen precio es aquí en los productos estos rastrillos en mi Walmart estos rastrillos están por la cantidad de 3 dólares y 27 centavos hay nuevos cupones para imprimir de 3 dólares para este producto al final del cupón solamente vamos a pagar la cantidad de 27 centavos recuerden mis amores que siempre les dejo saber en los videitos pasados los cupones que voy a estar utilizando tanto como para los especiales de Walmart como también para los especiales de Target otro especial también que pueden aprovechar esta semana son en estos productos de el Tide Pots estos en mi tienda están por la cantidad de 4 dólares y 94 centavos vamos a estar utilizando un cupón de 3 dólares en un producto que llegó en los periódicos 10.28 después del cupón vamos a pagar la cantidad de 1 dólar y 94 centavos por este producto no les puedo mostrar el cupón porque lastimosamente en mi área no llegan pero para las personitas que lo tienen aprovechen este especial otro especial que podemos aprovechar esta semana son en estos yogurts que son para bebés en mi tienda están por la cantidad de 2 dólares y 48 centavos vamos a comprar dos de estos vamos a estar utilizando un cupón para imprimir que es de 1 dólar cuando compramos 2 después del cupón vamos a estar pagando la cantidad de 3 dólares y 98 centavos pero tenemos un reembolso en aplicación de Ibota de 1 dólar 25 para este producto algunas personas lo tienen de 1 dólar déjenme saber ustedes de cuánto es lo que tienen su reembolso en este caso yo tengo de 1 dólar y 25 centavos lo voy a subir por dos veces ya que estoy comprando dos productos de estos al final me va a quedar un total a pagar de 1 dólar y 46 centavos o 73 centavos por cada uno que se me hace un excelente precio para estos yogurts de hecho yo también me los como no solo los bebés esta semana también tenemos el especial en lo que es estos productos de cereales en mi tienda están por la cantidad de 2 dólares y 58 centavos vamos a estar comprando la cantidad de 2 por 12 nos hace un total de 5 dólares y 16 centavos vamos a estar utilizando un cupón de 1 dólar off en la compra de 2 este cupón está para imprimir en la página de kellows.com después de este cupón vamos a pagar la cantidad de 4 dólares y 16 centavos pero la aplicación de Ivota nos está regresando un reembolso de 55 centavos por cada uno de estos productos después del reembolso vamos a estar pagando la cantidad de 3 dólares y 6 centavos si lo dividimos para los dos nos va a quedar un total a pagar por cada uno de 1 dólar y 53 centavos recuerden mis amores que todos los reembolsos que ustedes realicen les va a ir sumando para lo que es los bonos que da la aplicación de Ivota los bonos son un extra dinero que esta aplicación da cuando ustedes completan cierto número de rebates en un cierto tiempo que la aplicación nos da este especial en los sazonadores nos queda un excelente precio esta semana vamos a comprar la cantidad de 2 de estos en mi tienda estos están por la cantidad de 68 centavos en 2 se nos hace un total a pagar de 1 dólar y 36 centavos van a imprimir un cupón de 1 dólar en 2 que es este cupón ya se los dejé saber en un video anterior si ustedes todavía no han visto este video pueden checarlo aquí abajito en la caja de información les voy a dejar el link del video para que ustedes puedan imprimir este cupón después del cupón nos va a dar un total a pagar de 36 centavos o 18 centavos por cada uno que se me hace un excelente precio espero que el cupón todavía esté vigente por eso les dejé saber antes de realizar este video que vayan a imprimir ese cupón una vez más tenemos esta semana estos productos en especial en Walmart en mi tienda están estos por la cantidad de 1 dólar y 24 centavos vamos a comprar 2 en 2 se nos hace un total a pagar de 2 dólares y 48 centavos pero tenemos muy buenos reembolsos para este producto en la aplicación de Ibota tenemos un reembolso de 1 dólar cuando compramos 2 y límite de 1 y también tenemos un reembolso en lo que es la aplicación de Saving Star de 50 centavos cuando compramos 2 productos de estos después de estos reembolsos nos va a dar la cantidad a pagar de 98 centavos o 49 centavos por cada uno de ellos si ustedes todavía no han hecho este especial recuerden revisar antes sus aplicaciones para estar seguros de que tienen estos reembolsos antes de realizar la oferta el siguiente especial es en estos productos de la marca de Forto que son estos Coffee Shot estos en mi tienda están por la cantidad de 1 dólar y 98 centavos tenemos un buenísimo reembolso en la aplicación de Ibota que nos va a estar regresando 1 dólar y 98 centavos haciendo de este producto totalmente gratis el reembolso es límite de 2 así que van a poder comprar 2 productos de estos y les va a quedar totalmente gratis una vez más les recuerdo revisen su aplicación para estar totalmente seguras si es que tienen este rebate esta semana también tenemos un muy buen especial en lo que es los cosméticos de Revlon estos en mi tienda están por la cantidad de 3 dólares y 74 centavos vamos a estar utilizando un cupón de 2 dólares en uno que salió en el Smart Source 1014 después de este cupón vamos a estar pagando la cantidad de 1 dólar y 74 centavos pero tenemos un buenísimo reembolso en lo que es la aplicación de Ibota de 2 dólares cuando compramos uno después de este reembolso este producto nos va a quedar totalmente gratis y con una ganancia de 26 centavos otro especial también que pueden aprovechar esta semana es en estos contenedores de la marca de Ziploc estos en mi tienda están por la cantidad de 1 dólar y 98 centavos hay diferentes variedades pues ustedes pueden escoger la que más les gusta en la compra de 12 nos va a ser un total a pagar de 3 dólares y 96 centavos vamos a estar utilizando este cupón de 1 dólar que se encuentra para imprimir en Coupons.com después de este cupón vamos a pagar la cantidad de 2 dólares y 96 centavos pero hay un buenísimo reembolso en la aplicación de Ibota que es de 1 dólar cuando compramos 2 límite de 5 después del reembolso vamos a estar pagando la cantidad de 1 dólar y 96 centavos si lo dividimos para los dos nos va a quedar en 98 centavos cada uno que a mí se me hace un muy buen precio ya que yo ocupo muchísimo de estos productos y pues agarrarlos con oferta se me hace que está muy bien espero que ustedes puedan aprovechar este especial quiero compartirles también estos productos que yo no los encontré en mi tienda pero estos están saliendo totalmente gratis porque tenemos un reembolso de 2 dólares en la aplicación de Ibota si ustedes pueden encontrar este producto en sus Walmart está por la cantidad de 2 dólares y esta aplicación nos devuelve 2 dólares haciendo este producto totalmente gratis otro especial que pueden aprovechar esta semana es en estas salsas de la marca Marius estas en mi tienda están por la cantidad de 3 dólares y 48 centavos vamos a estar utilizando un cupón para imprimir en la página de marius.com después de este cupón vamos a pagar la cantidad de 2 dólares y 48 centavos pero la aplicación de Ibota nos está devolviendo 1 dólar por este producto límite de 5 veces haciendo esta oferta al final por 1 dólar y 48 centavos lastimosamente este producto no hay en mi tienda así como el anterior pero de todas maneras les quiero dejar saber por si ustedes pueden encontrar este producto en la Walmart de sus áreas déjenme saber si es que ya lo tienen y qué tal les pareció y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo aquí les voy a dejar todos mis códigos de referencia tanto de Ibota de la aplicación de Fresh Reward y de la aplicación de Shopkins para que si es que ustedes quieren descargarse alguna de estas aplicaciones y todavía no los tienen pueden utilizar mis códigos de referencia así me ayudarían mucho y también no se olviden de que si están suscritas a mi canal y vieron el video regálenle un dedito arriba no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video y muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo y no se olviden mis amores que mentes positivas logramos cosas increíbles las quiero muchísimo y muchas gracias por su apoyo besos bye 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 Chau.